hola gente cómo están espero que esté muy bien y bueno hoy es un vídeo no tan importante para algunos están es muy importante chicos como ya habéis visto en el título del vídeo ya hoy vamos a descargar youtube si estás conectado con el family link yo no estoy conectado así que sólo enseñó a las personas que está conectada así que bueno lo que no tienen que lo que primero que tienen que hacer es ir a google play buscar y ponen espera que aquí ha puesto muchas cosas y ponen internet samsung y aquí os sale esto primero lo descarga lo abren de esa abrir y bueno es que estos son mis libros del del colegio gasa pestaña y aquí ponen youtube youtube lo que os sale y ya está y aquí podéis ver tranquilitos youtube sin tener family link no tener family link también aquí pueden buscar sus cosas crear un canal nuevo ya chicos también podéis suscribiros podéis podéis también buscar mi canal si queréis aquí tengo todos los vídeos la triste la triste bueno ya y si y si ya estáis registrados aquí podéis ver vuestros vídeos y por ejemplo no te acuerdas cómo se llama el vídeo el que viste el de robux gratis real pues ni te acuerdas cómo era pues das a la biblioteca ya suscribiros esto es cuando ya suscribes a explorar no sé qué es y bueno ya chicos ya ahora sí chicos ya lo sabéis así que chicos como siempre suscribiros a mi canal activar la botella y la campanita para no perder todos mis vídeos os quiero mucho y adiós chicos adiós adiós adiós